No poden Pa del pam 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 chao que ven El y en cumbac aquei No poden Ya saben lo que tenen que fer No busquen Pa pra pa pam 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 y que yao No poden, no poden, no poden Errepenten El pobre perguito es del poder yao No poden, no poden, no poden Sabes que el poder no, so tienes y quieres Ya otros pero triunfaban más Nos andres y además Si no eres parte de la solución Eres parte del problema No poden protestar, no poden cuestionar No poden ni grabar esos abusos de la tarjeta Nosotros vemos entre países en Anemfora La mare ya flora Nosotros vemos entre países en Anemfora El futuro demora No me sé contestar en pam 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 No poden, no poden pero pam pam te donen eso ten Pam pam, protechis per la yei Pam pam, viva el orden, viva la ley Y aun no poden pero estén en la merda No poden pero ens vanmechar la merda No poden pero tiran la última pedra No poden pero pam 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 En feo de guerra Merda para despertar Merda para dinar Merda para perenar Y también para sopar Que me están nofegados y la gente aplora El futuro demora Están nofegados y el beat se van fuera Per la seua poda No poden No poden Pam de pam 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 No poden pero no poden pero no Son diners y quieste Son diners y quieste Son diners y quieste Son diners y quieste Ay 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 Aja Go My 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 Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Siempre hemos falte en diners Estén buscando a ese antiferracos descarres La droga está en la esquina que le anemos a hacer Está desde el escasez que pasaba en fred Y ahora no pasen fred Que ya le hice esta vez Que no boliche a vida y no te reza a ver Que no pague estudiar, comes al tren chiquets Y le gare les opciones de ser coméis Siempre hemos falte en diners Estén buscando a ese antiferracos descarres La droga está en la esquina que le anemos a hacer Está desde el escasez que pasaba en fred Y ahora no pasen fred Que ya le hice esta vez Que no boliche a vida y no te reza a ver Que no pague estudiar, comes al tren chiquets Y le gare les opciones de ser coméis La desidia que has creado La peña que has manipulado La brinda dimonesta, 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 dimonesta La merda que es el buen shot Para les de cambias a detectar Comunista, 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 comunista Es que no van a elegir Pero hay pues para decidir Placen el piquetín, nosotros les recoñim Para ser famo, para ser fred Desde todo no aterres Para les merda y no mufres Para les merda y no mufres No pague nos tardes en picar los peos a los carros No pague nos tardes en atacarte Totes los portes Y adres y rates Posarte a cuatro partes Verdes Para te definir las clases sin separarte Todo lo que has aprobado No salte, no has ganado La verdad te molesta, te molesta, te molesta, te molesta No ser que se habías contado Que le manda a tornar si estás La verdad dimonesta, 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 dimonesta No metían para las mentiras En la literabón de somiar Pensante en familia En la desidia que él se habrá de ixar Digo que esta no es sabida Que ni se abroven a su costa Pensante en familia Deixan de somiar No metían para las mentiras En la literabón de somiar Pensante en familia En la desidia que él se habrá de ixar Digo que esta no es sabida Que ni se abroven a su costa Pensante en familia Deixan de somiar A ver y tenga que cortes A transformarte en un muestre Ya no eres uno de nosotros Dos conegame el teu rostre Me caguen las de guapaces Sobres comisiones y pase Ya demostras que eres un cabre Que busco a frenar el cobre Siempre mos valen cobrar Pero primeres tendrán que donar Y no fan, no fan, no fan, no fan Y no fan, no fan, no fan Siempre mos valen cobrar Pero primeres tendrán que donar No mes fan que robar y estafar No mes fan que robar y estafar La desidia que es real La peña que es manipular La perita de monestad De monestad De monestad De monestad La merda que se me echa Es para que te cambies Tal vez de cas Comunista, comunista Comunista, comunista Comunista Todo el que has aprobado Aún no salen a contar La perita de monestad De monestad De monestad De monestad Todo el que sabe es contar Quiero matar Tornas extras La perita de monestad De monestad De monestad De monestad Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.